De manera mensual en Michoacán, se llega a registrar el secuestro o retención de hasta 250 autobuses por parte de normalistas o diversos movimientos sociales, informó Arcadio Méndez, líder de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo de la entidad. Nos detienen entre 250 camiones por día o más cada mes, y eso ha venido en algunos meses, llega a ser hasta 500. Indicó que ya no interpondrán denuncias ante la Procuraduría de Justicia en el Estado debido a que la autoridad no actúa conforme a la ley contra los responsables del secuestro de unidades. Ya no tiene caso, de todos modos no hace nada, entonces ¿qué caso tiene estar llevando a presentar la denuncia y luego que nos regresen al autobús y llevarlo a la Procuraduría y luego correr el riesgo de que la policía no lo pueda parar porque tiene denuncia de robo? Informó que actualmente los estudiantes mantienen retenidas 20 unidades, cada autobús tiene un ingreso diario aproximado de 7 mil hasta 12 mil pesos. Con información de Benjamín Caballero Informa, Guasar TV.